Este es el personaje que hoy se suma a la campaña de Patricia Bullrich, con un bagaje económico que es este plan de la Fundación Mediterránea, que yo quería comentar con Daniel Estico, el editor de Economía de Infobae.com. Y lo tengo en línea. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, qué personaje Melconian, ¿eh? Sí, no, realmente es tremendo, es muy lindo y muy bueno que el país tenga una oportunidad y que por lo menos tener un grupo de gente preparada para tratar de gobernar mejor. Porque esto de los mesianismos, de pensar que una persona para hacer el cambio, ya está demostrado, no está demostrado, no está acá, se falta equipo en serio y coordinación. El gran desafío es si ese mensaje que da Carlos puede penetrar en la impronta y en el mensaje y en la forma de presentarlo de Patricia Bullrich, porque cuando lleguen los debates va a ser Patricia con Milay, no va a ser Carlos Melconian con Milay, no. No, claro, pero mientras tanto, los dos meses previos, hay que ver si Milay quiere también, ¿no? Porque, viste, él por ahí dice, no, yo estoy para debatir con la candidata y no con el ministro. ¿Al cual? Se me corta mucho tu llamada. Estás en un móvil por ahí, en un lugar no muy fácil de recibir la señal. ¿Te quedás quietito un minuto? Yo estoy quieto, sí, sí, acabo de estar atesionando, porque me agarrabas en la calle y estaba llegando a casa. Pero ya estoy, estoy instable. Bueno, bueno, podemos seguir. Bueno, yo quería hablar puntualmente sobre este plan de la Fundación Mediterránea, que es un plan integral, evidentemente, que es lo que se va a presentar hoy. Veremos si en un 100% o algo así, pero que tiene tres o cuatro patas. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, la reforma del sector público, donde está el tema del Banco Central adentro, y la necesidad de generar las condiciones para conseguir inversiones privadas. ¿Qué es de lo que sabés lo que más te parece que llama la atención? Mirá, todas las propuestas que se han trascendido hasta ahora son enunciadas. Todos coinciden en el diagnóstico de cómo va a llegar al país al 10 de diciembre. No sabemos con precisión la magnitud de cuál va a ser finalmente el nivel de inflación, la caída de la actividad que va a ser el punto de partida para empezar a remar, el nivel de reservas negativas que el fondo precisó, contrariamente a lo que dicen las consultoras privadas, que estaba en 14.000 millones de dólares negativas, porque considera que las reservas en oro son sólidas, pero no son líquidas. Y entonces, desde ese punto de vista, hay coincidencia plena de cómo se llega. Lo que no está claro son los tiempos, el timing y la forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema más fuerte, para diferenciarse de Javier Miray, es decir, bueno, no la agroalización, sino el monetarismo que tenemos hoy, que es, que tenemos desde 30, 40 años, desde los argentinos, compramos la leche, el pan con pesos, pero cuando tenés que hacer una transacción más importante, cambiar el auto, cambiar la propiedad, si en el mercado lo usado, en particular, usás dólares, sacás el colchón y pás la diferencia en dólares constante y solante. O sea, que parte de esos dólares que se dice que están fuera del sistema, yo aclararía que tienen que tener cuidado que están fuera del sistema bancario, pero que están dentro del sistema de las transacciones una buena parte, ¿no? Lo vemos a diario. Así que ese punto de cómo va a ser una transición, porque está claro que la Argentina se estancó desde que se implementó el CEPO allá en 2011, se levantó transitoriamente en el gobierno de Mauricio Macri, pero lo tuvo que volver a poner como medida de emergencia allá por agosto del 2019, y desde entonces el CEPO se fue agravando, se fue desvirtuando, como los controles de precios, etcétera. Lo que no está claro es cómo va a ser el timing de la eliminación del CEPO, de la unificación de los mercados de cambio, y a partir de ahí, cómo empezamos a decir, bueno, a partir de mañana es mejor que hoy, sobre todo cuando tenés 50% de pobreza como punto de partida, ¿no? Bueno, un punto clave me parece que es que este plan de la Fundación Mediterránea apunta más al bimonetarismo, inclusive cambiando el Código Civil para que las dos monedas puedan circular libremente, y no a la dolarización, que es en todo caso la última instancia que pretende mi ley. Yo la verdad que lo de mi ley mucho no lo entiendo, porque vos decís, yo quiero dolarizar y no quiero más el Banco Central para evitar los problemas fiscales que tenemos, pero si arreglas los problemas fiscales no necesitas ni dolarizar ni sacar el Banco Central. Digo, me parece que esto tiene en todo caso una convergencia un poquitito más racional, pero no sé qué opinás vos. No, coincido plenamente, Hugo. La única explicación que en general está Hugo Emilio Campos que insiste con que hay que prácticamente dolarizar más rápido, el consenso de los equipos de... hasta ahora conocemos una mesa muy chiquita de Javier Milay, es que la dolarización fue un mensaje de campaña para instalarse en la sociedad y marcar bien que quiere un cambio rotundo en la situación monetaria entre Argentina, pero coinciden, cuando vos los aparece un poquito, de que es un camino de llegada y no de partida. ¿Y por qué es necesario, y ahí comparto que es necesario tener un camino de llegada hacia un régimen parecido a la dolarización? Porque no estamos exentos, no vamos a quedar inmunes de que el día de mañana que en cuatro o ocho años vuelvan algunos movimientos populistas que quieran de nuevo desnaturalizar el valor del peso y volver todo hacia atrás y ya conocemos la historia de estos últimos 50, 60 años de Argentina. Entonces, la autorización, al ser un régimen tan rígido, es una garantía de que nunca más van a venir políticas discrecionales en detrimento del peso y a favor de la pobreza. De ese punto de vista es razonable, pero de lo contrario coincido con vos. Si para generar el escenario para dolarizar, tengo que ordenar la economía, tengo que ordenar la macro, tengo que estabilizar, tengo que generar confianza, y entonces automáticamente se recupera el valor del peso, ya que queda de estudio de que no es necesario tender la realización. Pero probablemente sería ese raseguro de que nunca más vuelvan a Argentina gobiernos que intervenen en el Banco Central y hagan... Porque incluso con el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Cambiemos creo que perdió su oportunidad cuando intervino el Banco Central el famoso 28 de diciembre del 2017, ¿no? Claro, claro. Otra cosa donde me parece que los pensamientos son más o menos parecidos es en la cuestión de la reforma del Estado. ¿Cómo achicarlo? ¿Cómo hacerlo más eficiente? ¿Cómo... ¿Qué hacer con las empresas públicas? Me parece que en ese aspecto quizás la metodología cambia, pero que ambos van a lo mismo, ¿no? Te diría más. hasta más a Rubinstein podrían ir a lo mismo. Sí. Ahí hay que tener también cuidado ¿por qué? Porque la Argentina es un sistema republicano federal. Y cuando hablamos del gasto público, del tamaño del Estado, se mete todo junto en la bolsa y vos sabés que, Hugo, que el empleo público a cargo de la administración central, o sea, en la burocracia estatal de policías, sanidad, seguridad, educación, etcétera, y más que empresas públicas, son unos 400, 420 mil personas. Para llegar a los 3 millones de 600, casi 4 millones que hay en el total del país, están divididos la mayoría, el 90% en 24 provincias. Con lo cual, lo que puede hacer el Estado Nacional es marcar línea para decir, en la administración central no puedo mantener la discrecionalidad que tengo y seguir aumentando el empleo y tener las peores relaciones de cualquier cosa que se nos ocurra por habitante, por otro cuadrado, etcétera. hay que ahí ordenar el tamaño del Estado desde el punto de vista de la burocracia del personal. Pero fundamentalmente el zafarrancho que está haciendo Sergio Massa, que en el último año por una inflación del 115%, aumentó la masa salarial en el Estado julio contra julio, 130, o sea, le está dando aumentos a la masa salarial que es la combinación de aumento del salario más aumento del empleo público, de casi 20 puntos más que la inflación y a los jubilados le está dando 15 puntos menos. Entonces, ahí uno dice, no, el Estado ya no puede ser el empleador que aumenta aunque no tenga recursos. Fijate lo que pasó ayer, Hugo, sacan un decreto necesidad de la urgencia en el cual elevan el gasto público para el resto del año en casi 9, 8 billones de pesos, 8 billones para esto, aunque prácticamente, si mal no recuerdo, algo así como en un redondo, 4, casi 5 bases monetarias y el 40% se financia con emisión porque aumenta el déficit y el recurso, ¿no? Sí, no sé qué va a decir el fondo al respecto, ¿no? O ya sabrían. No, el fondo ya bajó los brazos con este gobierno, saben que es un gobierno incorregible, mentiroso, en masa dijo que el fondo le pidió una devolución del 100, después dijo que le pidió una devolución del 60 y en ningún paper y en ninguna conversación privada el fondo dice semejante barbaridad y terminó devaluando sin plan y lo que le quedó en el mercado es si masa dice que quería devaluar 60 y terminó devaluando 20 y mal, quiere decir que después del 22 de octubre cualquiera sea el resultado electoral va a devaluar otros 40 para tratar de compensar, con lo cual uno no sabe si la inflación va a estar terminando en 200 o como bien dijo más o menos atrás en poco tiempo la inflación va a empezar con 3 lo que no aclaró eran con 3 dígitos porcentuales al año claro bueno nos esperan dos meses muy pero muy activos Daniel en materia económica sobre todo para ir midiendo a cada uno de los candidatos esta tarde desde ya estaremos atentos a lo que suceda en Córdoba a ver si se conoce algo más y después a ver si Melconian sale a la cancha y Miley acepta el reto de la discusión que me parece que sería lo que podría enriquecer el debate supongo yo es lo que necesitamos y esperemos que sean claros con la propuesta previsional porque nuevamente lo que me hizo mucho ruido del mensaje de Carlos Melconian de la Mediterránea es que quieren que a partir del próximo gobierno se haga una reforma en que las jubilaciones aumenten en función de la inflación esperada más un ajuste por el desvío entre lo real y lo efectivo y el riesgo es que si viene una buena política que se atendiera la inflación y cambiamos el régimen cuando llegue justo el momento de recuperar el atraso porque los aumentos por la pauta de movilidad van a ser mayores en la inflación presente nuevamente se la puedan los jubilados y queremos todos los jubilados 20-30% abajo que es el punto de partida que va a recibir el próximo gobierno seguramente uno de los puntos que me parece que ya no tiene discusión inclusive porque en el mundo no se discute es que probablemente suba la edad jubilatoria eso creo que que no tiene vuelta bueno pero eso es razonable porque la longevidad en el mundo y en la Argentina no se sienta se está extendiendo yo tengo 60 años testigos en la vida activa full así que eso sería validar lo que ocurre en la realidad lo importante es que eso no sea como una estrategia de recursos fiscales sino que sea como una estrategia de dar la opción de seguir trabajando en relación de dependencia pero lo importante es terminar con todos los desincentivos que hay en Argentina a la generación de empleos de esa forma se va a mejorar la relación aportante jubilado y se va a dar una respuesta importante en la plaza Daniel gracias un gran abrazo y será hasta la próxima gracias por llamarme Hugo un fuerte abrazo ahí estábamos con Daniel Estico que es el editor de economía de BAE negocios un gran abrazo un gran abrazo